¿Qué es la Comisión Número 2? 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 Esto simplemente también es un trabajo que se hace y seguramente se extenderá por alguna jornada más para que ellos tengan en cuenta todo lo que hace a lo que han sido estos proyectos que están en la Comisión para sacarse y despejar cualquier interrogante que haya sobre la materia de lo que es el presupuesto y lo que es la ordenancia impositiva para el año que viene. Comisión Número 2 Comisión Número 2 Comisión Número 2 Comisión Número 2